Dicen que las horas se me pasan sin provecho alguno para mí pero aunque soñar es no hacer nada siempre entre quimeras vivo tan feliz yo no envidio a nadie en este mundo aunque rico nunca llegaré ni hay una riqueza comparable a querer a las mujeres y gozar de su querer y saber que somos libres sin a nadie obedecer ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro que vaga alegre por los espacios? ¡Sin que su sol llegue a defender! ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro? ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro? Las luz arayas pienso siempre en la luna vivo al parecer Dicen que soñando estoy despierto y que la pereza es mi gran placer es mejor vivir un sueño eterno que luchando con la realidad pobre del que no va por la vida con la risa entre los labios y en constante libertad ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro que vaga alegre por los espacios? ¡Sin que su sol llegue a defender! ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro? ¡Sin que su sol llegue a defender! ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro libre? ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro? ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro? ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como el pájaro? Llena de olor, que está por dentro abrazada, ve a rendirle por favor que abrazándose de amor es aquí su enamorada, que mientras él la desveña y ante nada se detiene por el sufre y por el sueño la mocita madrileña, que no vive hasta que él viene, haz que tu perfume vaya donde él va de mis quejas voy a decirle, dile de mi amor Régale que vengo, blanco y vení, que más tiempo no me vengo a decirlo así, dile de todo esto, dile mucho más la venida que necesito, prisionera siempre está Aguño en el rosal, abrir estás empezando, ve a decir que al final abrera su propio mal, ya que el mío está labrando que mientras que el de la vida es lo alegre y apurdido, ya que triste y recluido solo pienso en que me olvida, y es que nunca me ha querido díselo capullo, llévale tu olor, y aspirando tu perfume, sepa mi dolor díselo capullo, llévale tu olor, y así es que no me vengo Padre Dios mío, dile cómo está, dile cómo está, su avenido tiene visto, prisionero de un prisionero. Padre Dios mío, dile cómo está, dile cómo está, dile cómo está, dile cómo está. Más bien parece que me hablan de Dios, mi corazón temeroso latiendo se acelera, sin saber qué desgracias presagian que se acercan. Cármela mía, porque si mi oye no sale, todo cerrado me hace pensar en lo peor. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Y son tan espantosas mis espantosas, qué inundado que ha podido ahí suceder. Decidme misteriosos, mi balcón escudor. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, y si estoy cerrado de ti por qué. Pocoso se murió lo que yo adoro, y a verla me llamaron y no llegué. Qué horrible desgracia será, no quiero sufrir, pues nada hay quien pueda venir a sacarme de este padecer. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Y son tan espantosas y sospechas, qué inundado que ha podido ahí suceder. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Aunque puré, no te lo puedo creer, pues si de verdad cuesta que fuera tu querer, sentiríos que al ser solo entre mí, no podríamos solucionar de mí sin mí. Y en cuanto hablas con otra mujer, yo ocupo en tu pecho un lugar. Eso no que aún está por nacer, quien te pueda eliminar por su planeta. Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Música Cármela mía, soñándome más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Sú, dígame más alta la chis de rubio, tarde llego a todo sin yo querer. Música Música Se desvela por ti sin sucedo, te miento en un día, que no vuelvas más. No, Carmela, seguro estoy de volver, aunque me vaya a la vida ni solo me querré. Y mi madre, por mi no debe dudar, pues serás goza y verdaderamente mi amor será. Eso espero, y así te quiero escuchar, pues si me engañarán solo tú me has de engañar. Y Dios sabe, el hombre interior, el rato de un rato no es el castigo que me mintió. Mas no dudes de mí, tú a mí me hiciste dudar, pero no. Para todos, cuya humilidad, tu promedero que será eterno nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! Dice que por ser artista, besar como nadie debo y que no hay besos mejores que los de Lola Romero. Puede ser, yo no sé si será cierto, pero sé que yo nadie le di un beso a nadie. A nadie, no podéis presumir de ello. Díganme, si me compran los boletos, los compra, son suyos, ¿qué le va a tocar el premio? Se rica un beso, señores, y es de los buenos. Tendré mis besos mejores, el más completo, quince numeritos quedan, cómpremelos por favor, para los pobres del barrio. Se rica un beso. Me diréis que cuando bese, pongan ello mucho fuego, y yo es tan solo a besaros, a lo que me comprometo. Pero aún, yo no sé bien cómo beso, aunque sé que lo haré con el permiso. Seguro, seguro, pero no lo digan luego. Comprinos, que más números no tengo, los compra, son suyos, se acabaron los boletos. Se rica un beso, señores, y yo darle ofrenda. Para los pobres del barrio, no hay mejor premio. Vamos a correr la suerte, bien agraciados, señor. Para los pobres del barrio, se rica un beso. Para los pobres del barrio, se rica un beso. Moviéndote al compás con emoción, me robas al bailar el corazón. No hay otro como tú, tan chul amor, guardias, no aprietes más de compasión. Llevar bien el compás, hay que saber, que en un labrillo dar la vuelta al pie. Procura que al bailar, el chotis de Madrid, yo pueda en tus ojos contemplarme así. Chotas, chulo, prendas, nombramos el compás. Guapa, feo, negra, que me siento desmayar. Cógete bien de mi brazo, más lo aprietes, por favor, es maliciosa la frente, y se piensa lo peor. Ya no puedo dar el corazón, ya no puedo dar el separado en mí, chíaname en mi corazón, que por tus plegos me llevas, enganchado en tu mantón. ¡Ciapap! ¡Chulú! ¡Parenta! ¡Penque tú! ¡Tistán chifés! ¡Guapap! ¡Feo! ¡Legra! ¡Esta sí que es la fe fe! Al apretar de este modo, ¿cómo lo haces hasta aquí? Pensarán los que nos vean, en sus trenes que ha de ti. Pues pensarán lo que quieran, como nos da su intención. ¡Ven, ven, ven, por el alma, enganchado en el mantón! Este abanico de nácar, que tantos celos provoca, me tiene loco de envidia, cuando se acerca su boca. Este abanico que todo, expresa con su lenguaje, sé depilar en un tequilero, al abrir su mar y viaje. Jesús, ¡y qué valor! ¡Frescura igual yo nunca vi! ¡Bonita situación! Si bien Ernesto por aquí, ¡az rebase! ¡Demidase! No puede ser más oportuna la ocasión. Deme un poco de aire, yo se lo suplico, pues nada me abraza, como su abanico. Y su panorama es tan singular que entiende una llama más que abanico. Al abanicarme siempre coquetendo y todos me dicen que es el aire fuego en lo que conciso. Yo tampoco sé, pero mi abanique se puede ser. La parejita nos tomó con tal calor que aquí no sé qué va a pasar y de seguir tan expresivos a los dos voy a tener que refrescar. Al abanicarme siempre coquetero y todos me dicen que es el aire fuego no sé en qué consiste. No voy a dejar vaya un papelito que he venido a hacer. en lo que conciso yo tampoco lo sé pero ya irá morirá 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 y la canción del organillo tiene un sello singular no hay ninguna que su hechizo se la pueda comparar pues marques a modistilla con pañuelo con antón y todas ellas se emocionan cuando ver su nota suena la canción cuando suena la canción escucha usted en mis brazos desvanecida la voz del organillo que da la vida acércase y escuche vengaste aquí y al girar del manubrio mires en mí un organillero muy rechichero es un organillero de un cuerpo entero sin mirada a mareos el muy ladrón y adherirá el ladrón del corazón a una calle a una calle solitaria véngase conmigo a ver organillero suélteme usted que la prudencia voy a perder y por sus brazos de chulapón ya nos tiene charaditas del manubrio la canción la canción del organillo tiene un serio sincron no hay ninguna que su chito se la pueda contar nuestra risa majestía compañero con su manzón todas ellas emocionan cuando de sus rocas suena la canción con su manzón